Bien, ante todo, públicos presentes y autoridades de la Merced Patán, la provincia de Cotabamas del departamento de Apurimar, distrito de Atira. Buenas noches, mi nombre es José Luis Tijabana Coamaní, con número de anillo 4281-1885. Un ciudadano de este poblador o de este centro corporal de Merced Patán, nosotros rotundamente rechazamos a esta denuncia o a esta observación del Partido Fuerza Popular o la señora Keiko Sofía Fujimori. Bueno, en mi caso de ser presidente de la mesa de 9510 de la institución 5684, acá estamos presentes los tres miembros de una mesa. En este caso nos hemos observado a esta mesa, yo como ser claro del presidente de mesa, he recepcionado 233, 32 cédulas en totalidad, de los cuales se han buscado 900, 190, 190 electores. De los 190 electores se han mencionado lo que es las elecciones o votos para Perú Libre, 175 y 15 miembros. Entonces, los 232 cédulas, todos sumados, son ninguna de esas van observados o nada que son otros resultados. Entonces, nosotros como responsables de esa mesa hemos trabajado todo transparente a ningún partido a favor. Entonces, compañeros o señores autoridades, también les presento el que mencione también el compañero secretario de esta mesa, 900, 500 y 10. Gracias. Buenas noches con todos. Mi nombre es el señor Sergio Comando Araca, identificado con DENI 74430554. El 6 de junio, mi persona cumplió el rol de secretario. Yo, nosotros como miembros de mesa, hemos trabajado con un principio de neutralidad. Así que, yo rechazo tajantemente las demandas, las insinuaciones que hace la lideresa de fuerza popular. Por favor, respete los votos del ciudadano del centro poblado La Merced Patán. Eso es todo. Ahora, le doy pase al tercer miembro. Bueno, muy buenas noches con todos los presentes. Por el pedido de los ciudadanos, le damos esta información. De la mesa, 900, 500 días. Soy tercer miembro. El 6 de junio, con este trabajo, hemos cumplido lo que es transparente. Todos los votos, hemos hecho los conteos bajo la presencia del Corrado Nacional, también por el OMPI y los tres miembros. Y las actas también se han hecho, tal como menciona, tal como se ha hecho ese trabajo. Y no tenemos ningún error en las actas. Muchas gracias.